¿No tienes tiempo para maquillarte cuando sales a trabajar? ¿Quieres verte elegante y sofisticada, pero tu cabeza no te da? Con el Masterclass, maquillaje para impactar en tu trabajo, conoce una forma fácil, rápida y efectiva para que logres un maquillaje perfecto. Eleva tu autoestima y aumenta tus oportunidades laborales, aprendiendo a maquillarte de una manera profesional. Además, este conocimiento es una excelente oportunidad de negocio. Si les enseñas a otros cómo hacerlo, toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.